A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10. No había hecho como una pausa en todas sus felicitaciones del día de mi cumpleaños la semana pasada, pero de verdad, gracias por todos sus mensajitos, por las muestras de cariño. De verdad que sí lo siento. Traté de contestarles uno por uno. Gracias, infinitamente gracias. El día de hoy me acompaña, ustedes ya lo conocen, el escritor y consultor y conferencista Juan Antonio Razo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo me uno a esa felicitación. Muchas gracias. Y con el gusto de estar aquí, como siempre. Gracias por la oportunidad. No, al contrario. Para nosotros es un honor porque siempre aprendemos muchísimo. Y obviamente hablando de hábitos, pero también de valores, que es muy importante hoy en día en nuestra sociedad y que se están perdiendo. Y uno de esos valores muy importantes es la ética, que el día de hoy vamos a hablar, por supuesto. ¿No cree, doctor? ¿Se está perdiendo? ¿No se está perdiendo? ¿Qué está pasando? No, claro que sí. Hablar de valores y principios es en este momento muy importante y muy oportuno. Es un tema complejo, pero voy a tratar de aportarlo de la manera más entendible posible. Sí, porque, digo, para dar una definición, por ejemplo, de qué es la ética. Sí, sí, en efecto. Muchos académicos estudiosos del tema, investigadores, les definen la ética como el estudio científico de la moral. Es decir, ahí la están automáticamente convirtiendo en una ciencia. Pero yo prefiero definirla como un conjunto de normas, un conjunto de normas morales que nos guían a diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por lo tanto, nos inducen al buen vivir y al buen convivir para poder tener una sociedad mejor, cumplir con los principios, lo que me está usted dando. Claro. De hecho, bueno, a nivel primaria hay una rama, una materia que es cívica y ética. Sí, es una materia escolar. Está dentro de nuestra formación. Por supuesto. Aquí, bueno, complemento la definición diciendo que justamente el capítulo, el 6 de mi libro, Los hábitos para ganar, yo lo titulo Las reglas del juego. Las reglas porque, como acabo de decir, son normas, son formas de conducirse. Y del juego porque, como hemos hecho desde el principio la metáfora de que la vida es en sí un juego, un juego serio que hay que ganar. Ganar y estar siempre habituado a ganar. Ganar es un hábito. Entonces, ¿por qué pasa esta situación tan complicada? La sociedad vive momentos difíciles. Hemos perdido de alguna manera la brújula y hemos llegado a practicar lo que se conoce como la doble moral. Es decir, sabemos lo que es correcto, pero hacemos otra cosa. Y aunque sepamos por qué es parte de un aprendizaje, no lo mantenemos. Entonces, mi mensaje en el libro está que este aprendizaje se convierte en una norma de conducta, propiamente en un hábito que nos guía día con día para hacer las cosas como se debe. Vamos a poner varios ejemplos porque la ética, sobre todo, es eminentemente práctica. Hay que vivirla, no se vale que nada más sea uno ético o teórico. Ahora, la ética es intangible. Sí, la moral sobre todo. A mí me gusta hablar de la ética porque se aplica en el terreno práctico. La moral tiene ese aspecto como intangible, un poco así confuso. Por ejemplo, los filósofos definen la moral como, dice, lo que te hace sentir bien es moral y lo que no te hace sentir bien es inmoral. Pero eso es una situación, es una definición ambigua porque yo puedo nombrar a muchas personas que hacen cosas incorrectas y se sienten bien, pero para mí sigue siendo inmoral y según ellas, pues... Para Juan Antonio Razo, ¿qué es la moral? Bueno, la moral, a mí no me gusta porque cae en el terreno de lo filosófico y entonces, después de estar hablando dos horas, no termina uno por ponerse de acuerdo. Claro. Por eso la ética, que es el aterrizar los principios morales, me gusta más. Yo en mis conferencias siempre aclaro, yo hablo de ética, de dialéctica, de principios, de normas, de sentido común, pero la moral sobre todo no me gusta porque depende también de las regiones, de los países. Hay cosas que aquí se pueden considerar como inmorales y en otras zonas no. Por ejemplo, nuestra festividad que acaba de pasar desde Ave Muertos, en otros países es una ofensa, literal, ¿no? O a lo mejor en otros países el no terminarte un bocado o un platillo es una falta de respeto enormemente. ¿Qué ejemplos nos podría dar el día de hoy respecto a la ética? Sí, exactamente. Dentro de esta complicación y la época difícil que estamos atravesando, porque hay que ser realista, ¿no? Yo, en mi libro, como todo lo que hago, procuro dar un mensaje optimista. Claro, es la idea. Esa es la idea, aportar ideas positivas que nos orienten, que corrijan precisamente lo que yo decía de esta brújula que hemos perdido la orientación. Y la ética se aplica en todos los campos de la vida humana. O sea, puedo nombrar varios sectores, nada más como ejemplo sería en el ambiente laboral, en el hogar, en la escuela, en el deporte, que ya saben que yo soy especialista en el deporte, en el terreno deportivo, o incluso hablando de instituciones militares. Yo de joven, mientras estudiaba a los cinco años de la carrera en la UNAM, estuve internado en una institución militar y que me dio una formación indeleble que hasta la fecha de sus principios los mantengo. Se quedan para toda la vida. Pero hablemos de ejemplos. Primero vamos a poner tres ejemplos de donde no se cumple la ética y luego vamos a poner lo contrario, donde sí sirvan de ejemplo. Esto es lo que se debería hacer. Me parece perfecto. Vamos avanzando porque si no el tiempo nos gana. El tiempo nos come. Por ejemplo, acostumbramos pasarnos los saltos. No ponemos la basura en el bote en su lugar. Y faltamos los lunes al trabajo. Son tres ejemplos que son, el primero de ellos es inmoral, antiético, o sea, no es ético y además ilegal. Claro. Porque no está permitido y nos hacemos a creer. Pero se nos hace fácil, ¿no? Exactamente. Y todos los días. Y entonces incluso el que no se los pasa, la gente lo prejuzga y dice, pues él está haciendo. No, los incorrectos son los que se pasan los saltos. Claro, perfecto. En el caso de la basura, es inmoral, es antiético y debería estar sancionado. Y es antihigiénico. Antihigiénico. Tiene muchos agravantes. Y creo que sí hay una sanción, pero no se aplica. De hecho, las autoridades, pues yo veo que los lugares públicos, las calles, estamos llenos de... De basura. De desperdicios, de basura, de envolturas, de todo tipo de sobrantes. Pero también se pregunta uno, bueno, no hay bote, ¿dónde pongo la basura? Sin embargo, es una cuestión de voluntad y lo que quiero ya subrayar desde ahora es que la diferencia está en tener conciencia. Esta palabra mágica que yo vengo diciendo desde que estoy aquí aportando mis ideas. En este caso, la conciencia vamos a diferenciar porque tiene dos connotaciones. La conciencia en el aspecto moral, ese famoso pepegrillo que traemos, como el del cuentito, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y la conciencia en el sentido más amplio y ortodoxo de la palabra. Esa conciencia que nos hace despertar, darnos cuenta y poder evolucionar, crecer y trascender. Cuando tenemos ya esa conciencia desarrollada, bueno, pues entonces tenemos la gran ventaja que sabemos lo que estamos haciendo. Pero no es tan fácil tampoco. No es tan fácil. O sea, si es un trabajo constante, hay, como bien lo dijo ahorita, trabajar en ello, informarnos, leer, capacitarnos, llevarlo a cabo día con día. El proceso para despertar la conciencia consiste en la lectura y el estudio, el conocimiento en sí, que nos hace precisamente adquirir y producir ese cambio. No siempre se da, desgraciadamente, y sobre todo en un país en donde no es un país de lectores. Entonces se produce ese círculo vicioso. Y donde lo vemos estos aspectos, perdón que lo interrumpa, negativos, como algo normal, ¿no? Y que hasta los padres pues le dicen, ah, ya tíralo por la ventana. Sí. Cositas así que podemos ir cambiando, que podemos ir cambiando estos aspectos éticos. Y que por supuesto nos van a llevar una vida laboral sana, emocional, en el hogar, que creo que es lo más importante. Exacto. Los estudiosos dicen que es, bueno, yo también coincido que es un problema multifactorial. Se debe a diferentes razones. Por ejemplo, la falta de cultura, la ignorancia, la pobreza del país, nos llevan a cuestiones totalmente contrarias a la buena ética o a la moral. Sin embargo, también es cuestión de principios, porque como decía el abuelo, o como se dice en los pueblos, pobre pero honrado. Claro. Entonces es cuestión de principios y de formación y de educación. Y que no hay que perder. Y eso es lo que no hay que perder. Y también entonces de voluntad y de conciencia. Porque yo puedo ir en mi auto, porque yo decía, efectivamente no hay botes para basura. Pero si yo voy en mi auto y traigo incluso hasta mi bolsita propia, ahí voy poniendo y depositando los desperdicios. Y si no, bueno, yo ya les he platicado en radio, programas sociales, lo que yo hago es que en mi bolsa a lo mejor parece basurero, pero ya llego a mi casa o aquí y lo tiro al bote de la basura, aunque luego ahí, depende de uno. Exacto. Ahora, esos son los casos negativos. En los casos positivos podría yo poner, aprovechando el deporte, por ejemplo, este viernes pasado que hubo un partido internacional de nuestra selección, el ejemplo a seguir sería Rafa Márquez, que es un jugador con una ética, pero de primer nivel a esta edad y con esta forma de pensar, con esta manera de jugar y con esta manera de cuidarse, es un ejemplo a seguir. Es decir, antes podía yo nombrar a Hugo Sánchez, que se corrió la voz, la noticia de que él era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Era un jugador profesional en todo el sentido de la palabra. Claro, y que así se haga en todos los aspectos de nuestra vida, independientemente a lo que nos dediquemos. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, ya sabe que aquí el tiempo se nos va de volada. Muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, para mí es un placer, estaremos aquí nuevamente. Claro que sí. Ya lo saben, él es el escritor y consultor conferencista Juan Antonio Razo. No se olviden su libro, por ejemplo, por favor, Los Hábitos para Ganar, Editorial Nueva Imagen. Y si quieren mayor información pueden contactarlo en el Facebook como Juan Antonio Razo, página oficial. Está apareciendo en pantalla y al 015553-739357. Ahí está apareciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Ya nos vamos. Yo soy Eti Ties y les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños.